Gracias por continuar con nosotros en Música Aprecia. A continuación converso con el gran músico dominicano radicado en la ciudad de Boston, Ángel Irizarry, quien decidió emprender una nueva etapa en su carrera musical cuando llegó en el 2015 a la ciudad de Boston para estudiar en la Universidad de Berkeley. Ya terminó sus estudios y ahora nos va a comentar qué va a suceder en esta nueva etapa de su carrera. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Ángel. Desde que llegaste a Berkeley, pues has vivido, como cada estudiante, muchísimas experiencias a nivel profesional. Resúmenos un poco de todo lo aprendido en estos últimos cinco años allí. Guau, se tomará mucho tiempo para eso, pero la parte corta, pues, yo llegué a Boston en el 2015 a hacer un curso de brano. Al año siguiente, pues, completé mi beca para comenzar la carrera en el 2016 y entré como estudiante de Jazz Composition. Pues, durante mi carrera, pues, estuve componiendo, arreglando, tocando guitarras en muchos proyectos. Gracias a Dios, pues, la Fundación Latin Grammy me dio la mano para completar una parte de la beca que tenía que hacer durante el resto de la carrera. Y tuve la oportunidad de viajar el año pasado como un representante de los estudiantes y parte de la banda de los estudiantes de becado para tocar en la Person of the Year Gala, que es un evento que se hace previo a los Latin Grammy. Y, bueno, pues, el año pasado terminé mi carrera como estudiante de Jazz Composition, culminando con mi recital de composición, donde presenté muchas obras originales, arreglos y otras colaboraciones que hice también. Y tuviste la oportunidad el año pasado de participar en la gala del Latin Grammy. ¿Cómo se dio esa conexión? ¿Cómo llegas allí? ¿Y qué tal la experiencia? Te pudimos ver con varios artistas dominicanos compartiendo esa noche, como lo es con el maestro Juan Luis Guerra. Sí, pues, fue chéverísimo. ¿Qué te digo? En ese evento que te mencioné, pues, es como un concierto privado de los artistas para el artista homenajeado, que en este caso fue Juanes. Pues, tan pronto terminamos de tocar, pues, nos quedamos cerca de la tarima. Y, por ahí, vimos un regreso de gente, como esa gente con la que yo estuve creciendo musicalmente. Y, literalmente, yo crecí viendo a esa gente. Roby Draco Rosa, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Vamos a hablar de la élite de la élite de la élite. Pero fue bien, muy, muy inspirador poder decir que uno, pues, estuvo en la misma tarima. Claro. De sus ídolos. Y, aparte de eso, haciendo música con sus compañeros. Porque, así como yo estoy de agradecido y estaba emocionado por tocar esa noche, pues, los amigos míos, pues, imagínate, tenían la misma energía. Y esa, tú sabes, cuando tú compartes ese mismo sentimiento en una banda y están haciendo música, están haciendo un proyecto juntos, pues, la cosa suena, suena en armonía, suena como que todo encaja, pues. Pues, fue chulísimo. Fue bien chévere. Y de graduarte de aquí, del Conservatorio Nacional de Música, como profesor de Música Popular, luego saltas a Berklee y de Berklee ahora te vas a dedicar a hacer música de multimedia. Háblanos un poco para quizás lo que no tenemos mucho conocimiento de lo que se trata, básicamente, hacer música de multimedia. Bueno, en resumen, componer música para cualquier tipo de proyecto audiovisual. Ok. Puede ser, o no tiene que tener visuales. Por ejemplo, el bumper que tú tienes al inicio, puede ser una parte del proyecto que estoy haciendo. De colocar música para podcasts, programas de radio y televisión. Yo estuve en Nueva York un par de meses y ahí estuve en contacto con una amiga que está creando un podcast que se llama Woman in the Wild. Y yo le hice la música de introducción para su canal, para su programa. Y cada vez que ellos inician su programa, pues, esa composición mía puede estar presentando lo que viene. Eso incluye cine, me imagino, también. Exactamente. Pues, esto incluye hacer música para cine, para comerciales, para programas de radio, programas de televisión. Y, bueno, todo realmente te fijas y casi todo lo que tú escuchas, casi todo lo que tú ves en los medios, pues, necesita música de una u otra manera. Ya sea de una manera activa o de una manera más pasiva. Es así. Y, básicamente, la tendencia ahora, todo lo que es el tema digital, multimedia, podcast, como bien decías, todo el contenido, ahora, por la situación en la que estamos viviendo, pues, se consume más todo lo que es digital, más que nada. Ajá. Así mismo. Y, bueno, ¿qué privilegio que has podido terminar? Háblanos un poco de qué se siente graduarse en plena pandemia, porque te graduaste no hace mucho. Pues, me gradué en diciembre del año 2019. Realmente se siente muy fresco porque tan pronto terminé la graduación, pues, planeé de moverme a Nueva York. Por un par de meses, pero me agarró la pandemia ya. O sea, que por poquito. Por poquito me agarré en movimiento. Gracias a Dios estuve un tiempo con mi familia. Que eso, eso sirvió mucho de introspección. ¿Sabes? Como asegurarse muy bien de los planes, porque yo iba a tomar otra dirección que realmente la quiero continuar. Por ejemplo, ese tema que estamos escuchando en el fondo, es una composición original de mi proyecto como instrumentista, solista. De hacer música folclórica dominicana. Bueno, no necesariamente solamente música folclórica dominicana, pero hacer música instrumental. Composiciones originales. En diferentes estilos y fusionarlo. Y, bueno, tratar de viajar con eso a través del mundo. Genial. Y yo quería comenzar eso en Nueva York, que es prácticamente donde está todo el mundo. Sí. Y, bueno, en estos meses pues estuve replaneando y decidí tomar, dedicarle más, más porcentaje de mi tiempo a los proyectos de componer para cualquier situación multimedia. Pero sigo trabajando en mi música original, en mi música fusión, porque aunque parezca que el mundo está parado ahora mismo en la escena artística, esto va a pasar. Sí. En algún momento la cosa va a volver a la normalidad, no va a ser mañana, pero tenemos que estar listos. Claro. Tenemos que estar con todas las armas disponibles. Es así. Es así. Y ya para ir terminando, ¿cómo defines la música que estás creando en estos días? ¿Te estás inclinando más por tu música dominicana o es algo más clásico? Hálanos un poco. Bueno, ahora mismo la música que estoy haciendo está combinando diferentes texturas. En este caso no es música dominicana, pero con relación a lo que es la música clásica, entre comillas, música clásica y los sonidos. Digamos que los sonidos contemporáneos, con elementos de producciones contemporáneas. Tú sabes, el asunto de tener un ensamble de cuerdas, pero con unos sintetizadores por encima, haciendo melodías o haciendo un acompañamiento. No te sé decir porque no cabría en un género, pero podemos decir la música experimental, que son cosas que pueden aplicar para cualquier imagen, para cualquier tipo de escena realmente. Muy bien. Muy bien. Pues Ángel, desde aquí seguimos dándole seguimiento a tu trabajo y qué bueno que paso a paso has podido lograr lo que deseas a nivel profesional. Ahora estás dando otro paso muy importante, residiendo en Nueva York, donde ya vas a poder ejercer tu carrera profesional y seguir ampliando tus conocimientos de una forma u otra. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Y bueno, podemos seguir conociendo todo lo que Ángel está haciendo en la ciudad de Nueva York a nivel musical a través de sus redes sociales y también me imagino que tienes canal de YouTube. Sí, así es. Si te fijas en mi Instagram, bueno, en todas mis redes, estoy subiendo semanalmente música, ya sea original o adaptaciones de otros compositores antiguos, vamos a decirle así. Y ahí estoy dándole seguimiento como un proyecto personal para aprender y para que el que esté interesado pues lo disfrute y aprenda conmigo también. Claro que sí. Son muchos tus compañeros dominicanos también que están allí representando la bandera dominicana y eso nos enorgullece de gran manera. De esta manera te despedimos. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Hacemos una muy breve pausa y cuando retornemos hablaremos de producción musical, hablaremos de inversión musical con el experto Fabricio, aquí en Música Press. No se muevan. Gracias. 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 Gracias.